Con la venida de la señora directora, querida directora, queridos compañeros académicos, señoras y señores. El tema que me corresponde desarrollar Cervantes en las Indias en este ciclo de homenaje a Cervantes que ha diseñado esta Real Academia es tan amplio como el territorio a que se refiere y a la lengua que con tanta maestría manejó nuestro homenajeador. Es tan amplio que desde el 2006, centenario de la aparición de la primera parte del Quijote, se ha propuesto como una nueva línea de estudio dentro de los temas cervantinos, tal como queda plasmado y diseñado en un libro muy interesante que se titula Cervantes y América, Cervantes en las Américas, de Luis Correa Díaz, aparecido precisamente en el año 6. El libro, que es una especie de repertorio bibliográfico sistematizado y comentado, acierta plenamente con el título porque con él propone los dos aspectos diferentes que hay que considerar en este asunto, en este tema. Lo que de las Indias recoge Cervantes y lo que de Cervantes ha quedado en las Indias, tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. Para este ciclo, titulado Los otros mundos de Cervantes, este título que le han dado me parece muy, el título elegido es muy adecuado, aunque puede resultar un poco provocador porque, como es bien sabido, Cervantes nunca viajó a las Indias. Pero, sin embargo, a mí me parece adecuado porque dentro de la amplia gama que se nos ofrece con Cervantes y las Indias, Cervantes y las Indias, las Indias y Cervantes, conecta muy bien esto de Cervantes y las Indias con el programa y, sobre todo, conecta con el de la conferencia de apertura El sueño de Cervantes, brillantemente expuesto por nuestro coordinador Luis Alberto de Cuenca el viernes pasado en este mismo salón. Uno de los sueños de Cervantes, quizás el que más refleja a lo largo de su obra y también de su propia vida, fue el ir a ejercer algún cargo en las Indias, gracias a que solicitó dos veces las mismas que le fueron denegadas. Y las preguntas recurrentes que se hacen los cervantistas y todos aquellos que se interesan por su vida son generalmente también dos en este asunto. Se hacen muchísimas preguntas los cervantistas, pero sobre todo con las Indias estas dos. ¿Por qué le denegaron los permisos a pasar a pesar de su esfuerzo por conseguirlo? Y la otra, que más que preguntas es una cronía, es ¿qué hubiera ocurrido si Cervantes hubiera emigrado a las Indias? Sobre la primera, más difícil de contestar, se han hecho conjeturas de todo tipo, pero para un historiador ninguna convincente. Los hechos históricos deben apoyarse en una base y, en este caso, no hay ninguna concreta. Sobre la segunda, también se han dado todo tipo de opiniones, pero estas, sin embargo, sí se pueden dar por buenas porque entran dentro del terreno de lo imaginario. Y es en este sentido, en el terreno del imaginario de Cervantes, donde quiero moverme para afirmar que, aunque él en efecto nunca cruzó el Atlántico físicamente, sí lo hicieron algunas de sus criaturas y algunos de sus personajes. Y, en general, gran parte de su obra está sustentada en esta ilusión nunca conseguida de llegar a un mundo que se le antojaba, en ocasiones utópico y en otras perverso, pero que él conocía muy bien. En cuanto a la cuestión segunda, sobre qué hubiera ocurrido si Cervantes hubiera marchado a las indias, voy también a expresar una opinión y es que yo creo que no hubiera sido tan conocido en ellas, en las propias indias, ni hubiera influido tanto en el carácter y la cultura hispanoamericana como lo hizo y lo sigue haciendo a través de su obra universal. Para intentar justificar estas dos afirmaciones que acabo de hacer, voy a demostrar esto, voy a dedicar esta charla. Bastante antes de hacer viajar a América algunos de sus personajes, en los que ahora me voy a detener, Cervantes pensaba en las indias como un lugar idílico para el desarrollo de las letras. Algunos autores señalan que mientras esperaba su destino en India y escribía La Galatea, Cervantes ya las tenía continuamente en su mente, como se demuestra en su canto de Caliope, en el que incluye muchos escritores de América, de no muy primera línea y él dice al principio, será bien daros alguna noticia ahora de algunos señalados varones que en esta vuestra España viven y algunos en las apretadas indias a ellas sujetas. Y dedica una serie de sonetos a 16 autores, casi desconocidos, si exceptuamos Alonso del Silla, autores, como digo, casi desconocidos, que vivían en lugares muy distintos y distantes y cuya obra, no se sabe cómo, pero tuvo que leer en original porque la mayoría de ellos no había pasado aún por la imprenta. De todos ellos, solo dos, Juan de Mestanza y Pedro Montedeoca se citarán después en el viaje al Parnaso publicado en 1614. Teniendo en cuenta que La Galatea estaba casi terminada en 1584, según él mismo notifica Antonio Erazo, secretario del Rey, en la carta que le escribe ese año, en el año 64, agradeciendo su apoyo a su primera petición para pasar a India, hay que pensar que su interés por ella había comenzado desde muy joven, cuando, probablemente, cuando frecuentaba las tertulias literarias de la corte y anterior a su aventura en Italia y en Argel. Hay que tener en cuenta que en esos años de la segunda mitad del 16, España entera estaba impregnada de las noticias y las riquezas que llegaban de las indias y de las fortunas que se podían conseguir en ellas. En este sentido, es interesante, o sería interesante profundizar en su posible relación con el secretario Mateo Vázquez, que parece probada, y su entorno. Mateo Vázquez, al que le dedicó su célebre epístola, que el otro día nuestro compañero Luis Alberto de Cuenca dijo que era lo mejor que había escrito en verso Cervantes. Y, como digo, con la relación con este secretario poderoso y su entorno, que capitaneaba, digamos así, una fasión en la corte llamada de los castellanistas, con la vista puesta en lo que ocurría al otro lado del Atlántico, un poco en contraposición con los que capitaneaba Antonio Pérez, que no eran muy amigos, que diga más. Pues bien, este poderoso personaje, de una oscura ascendencia corza, estaba emparentado con una serie de paisanos que se habían instalado en Sevilla y en Perú en aquella temprana fecha y que habían, corzo, una colonia corza muy importante en Sevilla y otra en Perú, y que habían hecho verdaderas fortunas, pero auténticas fortunas ya en esta época. El más importante de ellos, Juan Antonio Corzo Vicentelo de Leca y Colonna, fíjense el apellido Colonna, muy relacionado con Cervantes, que murió en 1587 y probablemente, quizás a lo mejor llegó a conocer Cervantes, pero desde luego, si no lo conoció personalmente, sí conoció su fama. Era cuñado de Antonio Razo, el secretario al que le pide recomendación para pasar a India. Este viaje a las indias nunca realizado fue, sin duda, su ilusión tampoco nunca conseguida. Y de ahí que cuando, retirado de Valladolid, se dedica intensamente a escribir después de su largo peregrinar con sus numerosos apuntes, escritos, lecturas, recuerdos y experiencias adquiridas a lo largo de su rica, zarosa y variante vida, se propusiera que muchos de sus personajes, con nombres o sin ellos, hicieran el viaje que él nunca pudo hacer. Y viajó a la cine con algunos de ellos, que aparecen ya en el Quijote, a veces sin nombres. Cervantes muy pocas veces escribía nada concreto que no tuviera documentado, que no hubiera vivido, o que no hubiera visto, que no supiera de primera mano. Y, como digo, algunos personajes como el marido, sin nombre, como el marido de la señora Vizcaína, que viajaba a Sevilla para acompañarlo a un muy honroso cargo con el que iba a las Indias. Esto aparece como en el capítulo 8. Y a veces con nombre, de la primera parte, y a veces con nombre y cargo especificado como el personaje que aparece en la escena de la venta después de que el capitán Pérez de Viedma hubiera contado sus aventuras de cautiverio, aquel que iba proveído como oidor a la Audiencia de México y que describe Cervantes como hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía, porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostraron ser oidor como su criado había dicho. Cervantes le da mucha importancia a la ropa y le escribe muy bien la ropa de los personajes. Y que luego resultó ser el hermano del capitán Pérez de Viedma, el que se había dedicado a las letras y cuyo tercer hermano había decidido, hacía tiempo, dedicarse al comercio y habitaba ya en las Indias. Y como acabo de decir que Cervantes nunca escribía de hechos concretos que no conociera, en este caso yo pienso que tiene como modelo, aunque sobre ello hay muchísimas hipótesis, a una familia, los avendaños, con todas las, luego hablaré de uno de ellos, con todas las características de los hiles de Viedma, uno de los cuales, radicado en Perú, era muy amigo suyo. Como viajó también a México con Lugo, el protagonista de su comedia en tres jornadas, El rufián dichoso, donde de ser un disoluto en Sevilla se convierte en un santo en el nuevo mundo que adopta el nombre de Fray Cristóbal de la Cruz. Siguiendo su costumbre, en la primera jornada o primer acto, pasea al protagonista por todos los ambientes de Sevilla que también conoce, mientras que en su estancia mexicana no lo saca del convento. Aunque sí se aventura a describir el viaje de vuelta a España de su protector Tello de Sandoval, tanto por el conocimiento que Cervantes tiene de los mares y de las tormentas, como de la derrota y los peligros de la flota que tuvo que oír muchas veces de los propios viajeros que conoció en Sevilla. Y dice así, en las voces de Tello de Sandoval y del padre Cruz, dice Tello de Sandoval cuando iba a partir. La derrota está de fuerza que siga de la ya apretada flota, y le contesta el padre Cruz. Ni el huracante persiga, ni toques en la derrota bermuda, ni en la florida de mil cuerpos homicida, a donde contra natura en el cuerpo sepultura, viva del cuerpo sin vida. A Cádiz como deseas, llegues sano, y en Sanlúcar desembarques tus preceas, y en virtudes hecho un fúcar, presto en Sevilla te veas. Convendrán conmigo que después de leer estos versos es difícil creer que Cervantes no viajó a las Indias. Pero sigamos cruzando el Atlántico con él, esta vez acompañando a Felipe de Carrizales, el protagonista del celoso extremeño, una de sus novelas ejemplares, y esta vez viajaremos a Cartagena de India. Esta curiosa y extraña novela, que se desarrolla en Sevilla al regreso de Carrizales, ya viejo y rico, e instalado en una lujosa casa mueblada y acomodada como acostumbraban a ser los indianos de la época, y con el afán que también tenían casi todos los indianos de casar con una noble doncella, bien puede ser un espejo de lo que él pensaba que le pudo ocurrir a él de haber realizado su deseo. Voy a leer un trozo, porque aparte de que es muy bella la prosa, para que vean ustedes las similitudes. El inicio, empieza así la novela. No ha muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo, nacido de padres nobles, el cual, como otro pródigo, por diversas partes de España, Italia y Flandes, anduvo gastando así los años como la hacienda. Y al fin de muchas peregrinaciones, y muerto ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para consumir lo poco que le quedaba. Viéndose pues tan falto de dinero, y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es pasarse a las Indias. Engaño común de muchos y remedio particular de pocos. En fin, llegado el tiempo en que la flota partía para tierra firme, acomodándose con el almirante de ella, aderezó su matalotaje, y embarcándose en Cádiz, echando la bendición a España, zarpó la flota, y con general alegría, dieron las velas al viento, que blando y próspero soplaba, el cual, en pocas horas, les encubrió la tierra y les descubrió las anchas y espaciosas llanuras del gran padre de las aguas, el mar-océano. No se puede describir con más belleza y lirismo la salida de una flota y la esperanza de todos los que viajaban en ella. Pero lo curioso de este personaje es que Cervantes dice de él que cuando pasó a la Cindia, sería de 48 años, y en vez de que en ella estuvo ayudado de su industria de diligencia, alcanzó a tener más de 150.000 pesos ensayados. Parece necesario hacer un inciso para recordar que Cervantes, cuando solicita sus dos permisos para pasar a la Cindia, tenía 37, la primera vez que lo pide, en el año 84, y 43, cuando lo pide en el año 90. Es decir, un hombre ya en plena madurez, que había viajado mucho, demasiado, como el protagonista que acabamos de describir, y que espera, pobre y sin saber qué camino seguir. También es necesario señalar cómo cuando el protagonista, y esto es muy interesante porque se ve lo bien que conoce Cervantes la Cindia, cuando el protagonista del rufián dichoso lo quiere hacer santo, es decir, que a este protagonista lo quiere hacer santo, en un convento lo sitúo en México. Y cuando quiere presentar a otro que se hace rico, lo embarca hacia el Perú, lo que demuestra, como he dicho, lo bien que conocía el comienzo con India en esos años, y la mentalidad de los indianos que decidían establecer en Sevilla. Y lo vamos a dejar hablar una vez más porque hace una descripción del indiano cuando llega, que es magnífica. Viendose, dice Cervantes, viéndose pues, refiriéndose a Garrizales, viéndose pues rico y próspero, tocado del umbral deseo de que todos tienen de volver a su patria, propuesto grandes intereses que se le ofrecían, dejando el Perú donde había granjeado tanta hacienda, trayéndola todo en oro y en plata y registrada por quitar inconvenientes, se volvió a España. Desembarcó en Sanlúcar, llegó a Sevilla tan llenos de años como de riqueza. Habíanse muerto en él las ganas de volver al inquieto trato de las mercaderías. Y apreciale que conforme a los años que tenía, le sobraban dineros para pasar la vida y quisiera dar con ella su hacienda a tributo, pasando en ella los años de su veje, inquietud y sosiego, dando lo que podía, pues había dado al mundo más de lo que debía. Tampoco es posible describir mejor la llegada de un perulero, como entonces se conocían a los que se hacían ricos en Perú y llegaban a Sevilla. Y que Cervantes menciona con mucha frecuencia a lo largo de toda su obra. Siempre que hay una persona que tiene dinero que hay que robarle, menciona que es un perulero. Y dice cómo invierte su dinero en renta, que en otras cosas es dar en ella su hacienda a tributo, como dice él. Compra una casa en 12.000 ducados en un barrio principal de la ciudad con agua, pie y jardín con muchos naranjos, tal y como compran sus casas todos los grandes, muchos, no todos, muchos de los grandes comerciantes que se aplicaron en Sevilla por los años en que Cervantes reside en ella, cuando va a arrancar el siglo XVII. Y todo ello es cierto, porque está en los documentos, hasta el precio que pagaban por las casas. Es una cosa que yo he podido ver en los documentos, es exactamente igual. Y como describe los mueblos de la casa, como describe el ornato de ella, se parece muchísimo. Otros personajes cervantinos van y vienen de las Indias, pero yo creo que con estos dos ejemplos basta para mostrar el amplio conocimiento que Cervantes tenía de ella, no solo por su lectura, como se puede ver a lo largo de toda su obra, sino sobre todo por su larga estancia en Sevilla, que conoce y describe como nadie, sobre todo varias de sus novelas ejemplares en las que aparece lo mejor y lo peor del barroco sevillano, de su relación con las Indias y del mundo mercantil, a cuyos protagonistas describe, como ya hemos dicho, con una fidelidad asombrosa. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el temprano viaje que realizaron sus dos grandes personajes, Don Quijote y Sancho, que fueron para quedarse para siempre en el imaginario americano. Pero esta vez no viajaron en la mente de Cervantes, sino ellos mismos impresos en las páginas de la más inmortal novela de nuestras letras, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se importó a las Indias con una rapidez inusitada. A los seis meses de salir de la imprenta, ya habían llegado a Madrid 192 ejemplares de la edición Príncep, y doy este número porque es el más certero que hay, porque desde que Don Francisco Rodríguez Marín, a principios del siglo XX, diera un número de ejemplares que fueron embarcados para las Indias, se han hecho una serie de estudios y el último ha sido de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, se llama Pedro Rueda, que se dedica sobre todo al comercio de libros y un compañero suyo, y lo han contado a través de los registros de la Casa de la Contratación. Y entonces dice que de la edición Príncep, es decir, del primero que salió, después inmediatamente, como se sabe, se imprimió otro, pero del primero, fueron 192 ejemplares a los seis meses. Y además se sabe que los viajeros de la flota decían llevarlo para leer como libro de entretenimiento durante el viaje, y en poco tiempo fue tan conocida y extendida en América como en España y como en Europa. Según Ricardo Palma, en un capítulo de sus Tradiciones Peruanas, que titula El Quijote en América, el primer Quijote que llegó al Perú lo hizo en diciembre del mismo año de 1606 a través de México, en el Galeón de Manila. Es decir, que antes del año de haber salido, a los seis meses había estado en México y antes del año estaba en Perú. Llegó, como digo, a través de México en el Galeón de Manila e iba destinado al virrey conde de Monterrey, que le enviaba a un amigo como una novela que acababa de publicarse en Madrid y que estaba haciendo en la Coronada Villa temas fecundos de conversación en los salones más cultos y dando pábulos a la murmuración callejera en las gradas de San Felipe el Real. Gracias a este autor conocemos otro dato de mucho interés para la relación de Cervantes con Iria. Hay que decir que con Ricardo Palma hay que tener un poquito de prevención, los historiadores, porque en sus tradiciones peruanas mezclan datos ciertos con leyendas y con… Pero este dato está corroborado, como voy a decir ahora mismo, que, como digo, él da un dato de mucho interés para la relación de Cervantes con la Cindia y es su amistad con el tal Juan de Vendaño, que he mencionado antes, un vecino de Trujillo que llegó al Perú con un cargo para las cajas reales, para desempeñar un oficio en las cajas reales o contador o factor, en 1603 y al que, al parecer, Cervantes le envía el primer ejemplar dedicado por él mismo. Según Palma, eran amigos de la Universidad de Salamanca. Esta noticia, aunque Cervantes nunca fue, Cotarello dice, como digo, esta noticia la toma, dice Palma que la toma, de un riguroso historiador y gran cervantista que es don Emilio Cotarello y Mori. En efecto, Cotarello es autor de un librito, muy difícil de encontrar, titulado Efemérides Cervantina, en el que no solo confirma esta amistad, sino que piensa que este avendaño es el avendaño que aparece junto a Carriazos en La Ilustre Fregona, otra de las novelas ejemplares. De este tema me he ocupado más ampliamente en otro lugar y no voy a detenerme, pero sí voy a decir algo que es muy significativo, y es que la protagonista de la novela La Ilustre Fregona se llama Costanza, y que este Juan de Avendaño envía en 1613 desde Trujillo del Perú, mil reales a Costanza de Amando, la hermana de Cervantes, y esto está documentado en el Archivo General de Indias, yo he visto los documentos. Una vez más la vida de Cervantes se conecta con su obra, porque no se puede entender la una sin la otra, y nuevamente nos tenemos que conformar con hacer conjeturas sobre esta amistad, aunque, como digo, son personas cuya identidad y trayectoria están suficientemente probados. Y ya lo he dicho antes, pienso, no sé si para los cervantistas, y que me perdonen los cervantistas si les parece un disparate, porque la verdad es que es algo que tengo que estudiar más detenidamente, yo creo que la familia de los avendaños puede ser el modelo que Cervantes tiene presente cuando describen el Quijote a la familia de los Gil de Diezma. Como ya he dicho, don Quijote y Sancho viajaron a América para quedarse, y allí encontraron desde muy temprano, los encontramos desde muy temprano como lectura de los soldados, de los funcionarios y de los religiosos, y representados como personajes populares en las mascaradas que se organizaban para amenizar la fiesta. Casi a los dos o tres años hay noticias de que en Arequipa hay una mascarada donde aparece ya don Quijote y Sancho en unos años. Pero la que se tiene datos más fehacientes es una que se hace en México y que aparece como protagonista, don Quijote y Sancho, y se celebró en México en 1621 con motivo de la beatificación de San Isidro. Y en ella aparecía don Quijote vestido con su armadura y rodeado de los más célebres protagonistas de las novelas de caballería con toda pompa y con cabalgaduras. Y detrás como personajes burlescos, Sancho y Dulcinea. Quizás debiéramos detenernos un momento a responder una pregunta que siempre me he hecho, me sigo haciendo, y que sin duda ustedes también se están haciendo, y todos los que estudian a Cervantes. ¿Cómo Cervantes pudo saber tanto de las Indias sin haber estado en ellas? Es un tema amplísimo que no tengo tiempo de desarrollar, pero sí quiero señalar que documentos recientes encontrados en los pueblos de la Campiña sevillana atestiguan que en la larga estancia de Cervantes en Sevilla tuvo que estar en contacto con los hombres que manejaban el comercio con las Indias gracias a su empleo, que esto es lo nuevo, como comisario del proveedor de la flota de la Carrera de Indias. Se sabía, cuando terminó su trabajo, como proveedor de la Armada Invencible. Eso sí se sabía, que Cervantes había estado en Sevilla haciendo el oficio de proveedor de la Armada Invencible. Pero por lo visto luego se quedó, por lo visto no, seguro porque han salido documentos firmados por él. Es significativo que cuando en el margen de la consulta, en la que se le deniega por segunda vez, en 1590, su petición de pasar a India con un lacónico busque acomodo acá que se le pueda hacer merced, es lo que pone en la consulta del Consejo de India, Cervantes decide que trabajar para la Hacienda Real en un puesto del que ya conocía todos los resortes, que lo obligaba a viajar por lugares en los que se relacionaban con grandes agricultores, hacendados y funcionarios de la Casa de Contratación, no era un mal acomodo. Si tenemos en cuenta la fecha, a la luz de estos nuevos documentos, los engranajes encajan perfectamente. En 1590, la petición de Cervantes de un cargo vaco en las Indias. Poco después, la negativa y la invitación a buscar acá algo que le acomode. Y en 1592, la llegada a Sevilla de don Cristóbal de Barros y Peralta, un personaje importante, un ingeniero muy importante, que llega como proveedor de las forotas de India, que era el negocio más lucrativo del reino por aquella fecha, y encarga a Cervantes, que como comisario suyo, compre grandes cantidades de trigo, aceite y cebada en distintas localidades de la campiña sevillana. Y Cervantes viaja, va y permanece varios días o meses en Esis, Araal, Marchena, Osuna, Morón de la Frontera, Parada, Villamartín, Utrera, y sobre todo en Puebla de Casaya, donde han aparecido estos últimos documentos a que me he referido, donde se sabe que estuvo de febrero a abril de 1993, que no se sabía bien qué estaba haciendo Cervantes precisamente en ese momento, y a donde viajaba con documentos expedidos por la casa que lo autorizaban para poder entrar en los pueblos con mar alta de justicia e ir acompañado de ayudantes. El hecho de vivir y firmar sus documentos, uno de ellos está firmado en un mesón de Utrera, recrea muchos de los pasados firmados por él, con su firma. Estos documentos van apareciendo y se pusieron en la Biblioteca Nacional cuando la exposición recrea muchos de los pasajes de su producción literaria. En ese viaje, que alternó con su frecuente escapada esquivia para arreglar asuntos personales, recorrió camino, pueblo y venta, y trató igual con ricos hacendados, así como conventeros, hidalgos, transportistas, campesinos, pobres y maleantes. Estos largos años en Sevilla, donde se respiraban los aires del otro lado del Atlántico, yo creo que marcaron bastante su carácter y su obra, y los conocimientos allí adquiridos aparecen continuamente en sus novelas, en sus comedias y en su entremese. Siempre llamó mi atención que Ángel Ganivés dijera algo que resulta bastante obvio, pero que muy pocos habían expresado hasta entonces, que la colonización de las Indias fue algo novelesco. En una carta dirigida a Unamuno, y publicada en El porvenir de España en 1898, cuando la sensibilidad de los intelectuales estaba volcada a la pérdida de las últimas colonias, compara la percepción de los españoles de entonces con la de Sancho y la isla Barataria, que nunca supo dónde estaba ni por dónde se veía ni venía, lo que no le impidió dictar leyes y preceptos del mismo modo que para América se dictó un magnífico corpus legal que desafortunadamente no siempre se cumplió. Es una muy certera comparación, porque sin poder saber nunca si Cervantes tuvo en su mente América cuando ideó para satisfacer a Sancho el gobierno de la isla Barataria, es fácil imaginársela en una pequeña isla del Caribe cuyas costumbres, idealizadas por Colón, pudieron ser su lugar utópico, aunque estuviera en el interior de una comarca aragonista. No cabe duda de que en las descripciones de Colón estaba presente la edad de oro grecolatina. Sin embargo, yo creo que el que más parece influir en este ideario idílico trasladado a las Indias es el humanista italiano Pedro Martín de Anglería, que en sus décadas del Nuevo Mundo, publicadas en 1530, mantenía con tesón esta idea, a pesar de haberse experimentado ya que los indios caribes no eran precisamente ni pacíficos ni tolerantes. Dice Pedro Martín de Anglería, estos isleños de la española son felices porque viven desnudos, sin medidas y sobre todo sin el mortífero dinero en una verdadera edad de oro. Es cosa averiguada que aquellos indígenas poseen en común la tierra, como la luz del sol y como el agua, y que desconocen la palabra tuyo y mío, semillero de todos los males. No se puede encontrar una similitud más perfecta de las delicias de la llamada edad de oro que las palabras que Don Quijote dedica a los cabreros, sobre todo la referencia que no existía ni el tuyo ni el mío. Y voy a repetir, me van a permitir que ahora me refiera a un pasaje que leyó también el otro día, muy bien leído, no como lo voy a leer yo, Luis Alberto de Cuenca, pero que es ineludible leerlo. Como digo, ese pasaje de Don Quijote de la novela es el que, sin mencionar el nuevo mundo americano, se puede deslumbrar una gran influencia de lo que dice Pedro Mártir y de los mitos que se habían ido creando de este mundo y que también inspiraron, sin duda, la utopía de Tomás Moro o la teoría del buen salvaje de Rousseau, por poner algunos ejemplos. Y me refiero a las profundas y bellas reflexiones que aparecen en el capítulo 11 del libro primero, cuando en un paisaje crepuscular con cabreros adormecidos por la digestión de las bellotas que habían comido y alucinados de lo que estaban oyendo sin entender ni una palabra, nuestro hidalgo, contemplando esas mismas bellotas que él tenía su ración en la mano y sin probarlas, les habló de esta manera. Dichosa edad y dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombres de dorado y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente le estaban convidando con sus dulces y sazonados frutos. Todo era paz entonces, toda amistad, todo concordia. Este bellísimo párrafo declara inspiración en la utopía de Morón, reúnen aquellas otras utopías que describe Colón después de su primer viaje y los proyectos de hombres como las cazas, vasco de Quiroga o los primeros franciscanos que intentaron llevar estos ideales a la práctica en el continente americano. Y es que para los hombres del Renacimiento, en lo que Cervantes vivió, es este el gran periodo de la utopía que, en palabras de Alfonso Reyes, en América, comienza a definirse a los ojos de la humanidad como un posible campo donde realizar una justicia más igual, una libertad mejor entendida, una felicidad más completa. Esta teoría de una edad de oro que don Quijote quiere restaurar y que ha proporcionado a los cervantistas la oportunidad de escribir cientos de páginas sobre ella, y es lo que, como es natural, y no se asusten, no voy a insistir, ya estoy terminando, se refiere sin duda, como ya ha quedado señalado, a la edad de oro grecolatina del Renacimiento, añorada en lo que Cervantes considera la edad de hierro del barroco que le tocó vivir, tal como comenta a su fiel escudero en el capítulo 20 de la primera parte del Quijote, y le dice, Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer el cielo que en esta nuestra edad de hierro para reestructurar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los doces de Francia y los nueve de la fama. Muchos cervantistas sostienen que la idealización del nuevo mundo pertenecía ya al pasado, y que cuando Cervantes escribe entre finales del 16 y principios del 17, la realidad se había impuesto con toda su crudeza y el desengaño iba señoreándose poco a poco en todos los corazones. No cabe duda de que el tiempo de las grandes hazañas en el nuevo continente habían terminado, que las bancarrotas del Estado se sucedían debido al empeño imperialista de la monarquía hispana, que el costo para mantener las indias y levantar los grandes balugartes que se levantaron para la defensa de los ataques piráticos de otras potencias consumían gran parte de la plata americana, pero también es verdad que en vida de Cervantes aún apenas había iniciado una cierta decadencia y todavía llegaban a Sevilla grandes toneladas de plata. Y aunque se impuso la creencia que con tanto don aire plasma quevedo en sus famosos sonetos poderoso caballero es don dinero, nacen las indias honrados, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España en Génova, es enterrado, aunque eso en cierto modo era verdad, la realidad no era tan negra como la pintan los arbitristas del siglo XVII. Cervantes pudo ver la llegada a Sevilla de flota con tal cantidad de plata como para ser recogida como un acontecimiento por un cronista local y aunque traigo aquí la cita no la voy a leer porque se me está pasando el tiempo. Pienso que para Cervantes América fue su utopía permanente claramente plasmada en su vida y en su obra. Sus deseos de marchar a India pudieron estar motivados más que por el afán de encontrar un digno acomodo que es posible que también por la atracción que sobre él pudo ejercer el imaginario que se había extendido por España y por Europa sobre la bondad de los indios, sobre las posibilidades de todo tipo en aquellos territorios, sobre su increíble geografía, sobre la aventura de conseguir un mundo nuevo donde desarrollar su tremendo individualismo y sus ansias continuas de libertad. Al no poder viajar volcó en su libro todo su ideal y todos los conocimientos que tenía de acá al mundo adquirido en sus múltiples lecturas, en las noticias que llegaban con cada flota a Sevilla o en las confidencias de sus amigos que iban y venían del otro lado del mundo. Por eso no es extraño que su obra cumbre fuera acogida con verdadero fervor por los americanos como una paradoja de su propia vida. Aunque él no pudiera cruzar el Atlántico, su personaje universal, el Quijote, lo hizo seis meses después de nacer, recorriendo en pocos años todo el continente estalando y sin él para no abandonarlo nunca como y en palabras de Alejo Carpentier en el discurso de recesión del premio Cervantes de 1978 por encima no abandonarlo nunca por encima de las luchas y vicisitudes sobrevolando los antagonismos históricos siguió transitando sin trabas por las tierras de América y así fue en efecto convirtiéndose en modelo y en inspiración de la nueva y deslumbrante novelística hispanoamericana. y termino diciéndoles que este sin duda como he dicho al principio un nuevo campo de investigación multidisciplinar del que hay que profundizar en él que está abierto porque se ha hecho muy poco todavía sobre él y del que yo hoy solo he pretendido mostrarles unos pobres y escasos esbozos y por eso le doy muchísimas gracias por haberme atendido. muchas gracias. aplausos